Y tenemos noticias importantes en el Congreso de la República. Tres bancadas de oposición decidieron tomar la iniciativa y plantear una acusación constitucional contra el señor Vicepresidente Omar Chejade. Y vamos a hablar con ellos de sus motivaciones y de cuáles son los delitos que se le imputan al Vicepresidente. Estamos con Javier Velázquez, que es quien ustedes lo conocen, el congresista Luis Galarreta, y el congresista, él para mí sí es nuevo en esta mesa, Juan José Díaz Dios de Fuerza 2011. El APRA a través de la bancada que se llama Alianza Parlamentaria, el congresista de Alianza por el Gran Cambio, que es el PPC, y Fuerza 2011. Estas son las tres fuerzas que se han unido en este caso para presentar la acusación. No, por lo tanto, si es concertación parlamentaria, no es Alianza Parlamentaria el nombre. Concertación parlamentaria. Es que cambian todo el tiempo, pero en fin. La bancada prista. La bancada prista. La bancada prista es más blues. Y sus amigos. Y sus amigos. Bueno, empecemos con el invitado que viene por primera vez, Juan José Díaz Dios. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales ustedes creen que no hay que esperar la investigación fiscal? ¿Quieren robarle protagonismo al fiscal? ¿O por qué quieren iniciar la acción ya en el Congreso de la República? Bueno, muy buena noche. Muchas gracias por la invitación y la bienvenida a tu mesa. Primero, comentarte que hemos esperado un tiempo prudente. No ha sido una decisión para salir a denunciar, sino que hemos esperado que el congresista Chejares salga adelante y nos dé sus argumentos de defensa. Lamentablemente lo que ha pasado es que uno a uno los argumentos que ha ido presentando se han ido diluyendo en una serie de contradicciones de personas que supuestamente son muy allegadas a él y que estuvieron presentes en esta reunión y que evidentemente nos ha hecho a estas tres bancadas salir adelante a presentar una denuncia y una acusación constitucional. Queremos que estos temas se esclarezcan, pero evidentemente a través del Congreso. No es una persona común y corriente, es un ciudadano que ostenta el cargo no solo de congresista, sino de segundo vicepresidente de la República. Y por lo tanto, yo creo que la ciudadanía desde sus casas están exigiendo una respuesta rápida desde el Congreso y créeme que hay más de un argumento, y en concreto... Lo creo, lo creo. Para estar hablando de tres delitos. Así, vamos a hablar de los delitos en un instante. ¿Por qué una investigación simultánea con la Fiscalía? Porque ustedes podrían decir, bueno, vamos a esperar, igual como lo ha dicho el Presidente, vamos a esperar a qué dice la investigación fiscal y la de la Comisión de Ética. ¿Por qué una acusación constitucional? Porque es un asunto mucho más serio. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenas noches y un gusto además tenerte nuevamente en la televisión. Fíjate, en la alianza por el gran cambio, y el PPC en particular, con la bancada de alianza por el gran cambio, que conversamos justo antes, nosotros, al igual que con el gobierno de Prista, que apoyamos el TLCI en la reforma educativa, me cayó presión a la Comisión de Economía, que las señales no han sido negativas, han sido positivas, el directorio hasta ahora que viene del Banco Central, el régimen minero, ¿no? No censuraron a la ministra después de que decían, le vamos a censurar, le vamos a censurar. Nosotros con la ministra hemos pedido al Presidente, que obviamente le hace un mal tener la toalla en la gabina, y ojalá que tome decisiones pronto, yo creo que la va a tomar seguro. Es poco es que sofre, pero esto, pero ¿qué le dé? En el caso, en el caso específicamente de Omar Chejade, como bien lo ha señalado Juan José Díaz, definitivamente no es cualquier persona del gobierno, es el segundo vicepresidente, y no es que hayamos salido tampoco irresponsablemente a querer generar un aprovecho político. Hemos visto y dijimos, vamos a escuchar a ver qué dice el señor Chejade. En su intervención, el señor Chejade empezó con algunas excusas, hasta ahora a mí no me quedó claro varias de ellas, pero lo peor es que ya se ha ido, digamos, cayendo una a una de los argumentos que le ha ido usando, y primero empezó negando todo. Eso, adicionalmente, que el Parlamento es un fuero político, o sea, no es que entre en competencia con la Fiscalía, el Parlamento, como fuero político, puede, como una decisión política, iniciar un procedimiento de acusación constitucional, en este caso una denuncia constitucional, porque hay los elementos suficientes. Si en el camino de la investigación, dentro del Parlamento, la acusación, se logra llegar a algo concreto, o se logra finalmente desbaratar, pues la acusación tiene sus etapas, tiene su condición de acusaciones, la condición permanente, y después tiene también el Pleno del Congreso. Así que no es que estemos ni en competencia, creo que es una acción legítima de la oposición como corresponde. Y recordarás también que en el caso del gobierno anterior, cuando fue el caso de Castillo, también nosotros, a pesar de que se apoyen las cosas positivas, no vamos a permitir que una situación así vaya a pasar. Sin embargo, congresista Velázquez, que usted tiene gran experiencia en estas materias... ¿Por qué lo dice por la...? ¿Perdón? ¿Por qué lo dice por los problemas del gobierno? Porque él entró en el rescate en algún momento. Hay aquí algunos elementos que se tienen que considerar. Es decir, el Congreso puede investigar al señor Vicepresidente como congresista y como Vicepresidente por infracción de la Constitución o la ley. Es decir, si ha infringido la Constitución o ha cometido un delito. En este caso, ustedes lo están acusando de haber cometido un delito. Tres. Tres, en realidad. Ahorita vamos a hablar de ellos. Pero, la pregunta va un poquito más allá. ¿Aún cuando ustedes lo encuentren culpable, luego lo pueden vacar por incapacidad moral del cargo de Vicepresidente de la República? Nuestra María, yo te quisiera pedir licencia. Eso ojalá que lo viera contestar Luzo, porque yo soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, la bancada ha apoyado esta acusación. Lo que yo sí digo y he venido sosteniendo es que el hecho de por sí es grave, ¿no? Pero más grave es que un segundo dice el Presidente de la República haya dado argumentos que no se ajustan a la verdad. O sea, que le mienta al Presidente, ¿no? Exactamente. Entonces, su presencia allá, como según lo Vicepresidente, afecta a la institución presidencial. Cuando se dan este tipo de crisis políticas, el sistema tiene mecanismos. Y hay antecedentes, como el caso, por ejemplo, de Raúl Díaz Canseco, por ejemplo. Pero él renunció. Claro. Y luego hicieron la acusación y caminó sola, pero él renunció. Por supuesto. Tuvo, él dijo, bueno, no sé repetir lo que dijo, pero... Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Pero tuvo, creo, sobre su sombra la enorme responsabilidad de tomar una decisión y no generar el problema al gobierno y él renunció. Y no pasó nada. O sea, si él renuncia al cargo de Vicepresidente, ¿ustedes suspenden la acusación? Yo no, mira, ellos han presentado una acusación constitucional. Yo soy miembro de la subcomisión y yo no quiero opinar, precipitar una opinión. Lo que yo sí creo... Ahora, no puede renunciar a ser congresista. Y acuérdense que Raúl Díaz Canseco tenía la enorme ventaja de... La segunda vicepresidencia. Claro, de no ser congresista. Exactamente. Podría renunciar a la segunda vicepresidencia, pero no a ser congresista. Por supuesto, porque el artículo no es tan desprohibido. Es la única forma de que te voten. Entonces, pero lo que sí ha podido es... En primer lugar, dijo que tenía el respaldo del presidente. El primer ministro, el presidente ha dicho, solo respaldo a la investigación. En segundo lugar, creo que tan grave como el hecho es el que no le ha dicho la verdad al país. ¿Cierto? Entonces, eso ya lamentablemente lo descalifica políticamente para que pueda seguir siendo segundo vicepresidente. El otro tema que se da a su curso, el Ministerio Público y la investigación que va a hacer en su comisión, ya veremos en el camino que sale. Yo creo que mal hace, mal hace y creo, quiero pensar de buena fe que la inexperiencia del presidente de la República no lo hace medir la dimensión del daño que le está... Él le ha dicho, no quiero un juicio popular, no quiero un linchamiento, quiero Estado de Derecho. Quiero que se aplique la ley. Claro. La ley es dura, pero es la ley. Nadie le va a hacer un juicio popular. No olvides que el procedimiento de la acusación constitucional es un antejuicio político. No, es una constitucional ley. No, sí, por supuesto. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos con los delitos que se imputan al señor Chejada y vamos a hacer un análisis de eso. Y de los hechos que gatillaron finalmente y que ustedes dijeran, bueno, esto no va más. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Y regresamos con nuestros congresistas, con el señor Juan José Díaz Dios, difícil ese de Díaz Dios, para que nos explique cuáles son los delitos que ustedes creen que se ven imputar. ¿Y qué ha sido lo que gatilló que ustedes dijeran, bueno, pues ya no hay nada que hacer? A ver. Bueno, encantado. El primer delito es patrocinio ilegal, que está tipificado en el 380.000 penal y básicamente lo que trata es de castigar a aquellas personas que valiéndose evidentemente su cargo, protegen no intereses generales de la nación, sino intereses particulares. Particularmente llama la atención que el partido de gobierno esté defendiendo los intereses de un grupo económico como ese grupo UGOM. El siguiente delito es el cohecho activo genérico, en el sentido de que se estaría ofreciendo un premio u obsequios a la Policía Nacional por ejecutar un operativo ilegal porque no existiría una resolución judicial. Y este delito está tipificado en el 397 del Código Penal. Y el tercer delito es tráfico de influencias en el sentido de que se habría premiado a los generales que estaban dispuestos a hacer realidad el pedido de los Chejade y se habría castigado al único general, el general Arteta, el que se habría opuesto. ¿Qué cosa es lo que desencadena de todas las contradicciones que hemos sido testigos y todos los televidentes han venido siguiendo el caso también? Es el cuaderno de visita del Potau, donde se confirma todo. ¿Ustedes pudieron ver el cuaderno? No lo hemos podido ver todavía, pero ahí figuran efectivamente el 7 de octubre la visita de los señores... Miguel León. Miguel León Barandiarán y Miguel Chejade. Por lo tanto, todo lo que está diciendo el general Arteta efectivamente sucedió. Una mentira más que se viene descubriendo el señor Chejade y que evidentemente nos anima a nosotros a presentar la denuncia. ¿Qué nos llama la atención, si me permites, la respuesta tibia del presidente de la República? En el sentido de que simplemente respalda las investigaciones. Cuando en otros casos, como por ejemplo en el señor Olejo Romero, sí lo separaron inmediatamente a la bancada. ¿Aquí por qué no? No, no es el vicepresidente. Pero algo más, ¿sabe algo el señor Chejade por su condición de exabogado, el presidente Oriente Humala? Si sabe algo no lo puede decir porque está protegido por el secreto profesional. No, no, pero puede estar amenazando. No, no puede decirlo. Recordemos que el caso Madre Mía además fue un caso donde se denunció compra de testigos. Claro, pero quien lo denunció fue su abogado, el señor Escobar. Y esa información es protegida, no se puede usar. A lo que voy, a mí me parece que está utilizando esta información para tener un poquito al señor Orienta en esta situación de tibieza. Y ojalá me equivoque y me desmienta porque lo lógico sería que el propio presidente de la República salga al frente y exija la renuncia, señor Chejade. Señor Galarreta, plazos de esto. ¿Cuánto cree que, pero digamos, después acá el miembro nos va a decir, pero más o menos, ¿en qué plazo se va a seguir esto y qué medidas transitorias se podrían tomar? Porque hay quienes dicen que hay que suspenderlo, la Comisión Autónoma debería suspenderlo inmediatamente en tanto duran las investigaciones, no solamente la bancada, sino el Congreso. ¿Qué medidas transitorias se podrían tomar? Es bueno que ahora lo hice como comentando y creo que lo corté este a Javier, pero la respuesta legal también es la acusación constitucional. Es decir, está en la Constitución, además es una acción legal que tiene la oposición y es además a lo que debería acostumbrarse quienes han pregonado, obviamente, la defensa de los derechos. La parte del Estado de Derecho involucra que uno pueda cuestionar a un ministro, censurar y también la acusación, en todo caso, la denuncia constitucional. Yo también quiero comentar lo que decía Juan José, a mí me parecía extraño escuchar a un Omar Chejaer, ¿no?, ex anticorrupción, diciendo que esto es una cosa que se había hecho contra el gobierno para desestabilizarlo. Una conspiración. No hay ni de él detrás, que va más o menos en la línea idológica. Pero todos los periodistas que había y hacíamos promovido eso. ¿Cómo es? Claro. Según algún sector, yo soy recontra, Kaviar. Definitivamente. No entiendo cómo es que hayamos promovido esto, pero en fin, la esquizofrenia que ha pasado en el país. Pero creo que, y entonces el punto de quiebre es, el potado, el punto de quiebre es que empieza a, más allá de, siempre están, lo que me preocupa es que cuando están en gobierno se olvidan las críticas. Y la crítica siempre ha sido a quienes están en un caso de corrupción que empiezan a buscar problemas en el mensajero y no en el mensaje. Y ahora ya estaban con que el general Arteta, ¿no?, que se estaba molesto porque no lo había, indistintamente que fuese o no fuese, que se verá y habrá que ver por qué no lo hizo en su momento, porque es otro tema distinto. El hecho es un hecho que hay indicios de corrupción, porque la denuncia se va porque hay varios indicios de corrupción. Y al general Arteta no toca juzgarlo en el Congreso, porque no tiene beneficio de antejuicio. Ahora, el tema acá, que es interesante también, es el tema del grupo Wong, que no le toca tampoco ser juzgado en el Congreso. Le parece extrañísimo. Que no ha dicho nada. Que con el respeto a su marca, a su institución, debió decir hace rato algo. Claro, que no tiene nada que ver con los supermercados, ojo, porque ya los vendieron, todo el mundo dice, son chilenos, no, eso ya vendieron. Esta es la familia Wong, que tiene acciones en Andahuasi, y en fin, puede tener razón o puede no tenerla. Pero el asunto es que no han dicho nada. Y según el señor Chejal, lo central en esto era que no eran sus clientes, ni sus amigos, ni sus conocidos, y que no conocían sus actividades. No conocían nada, nada de los Wong. Y, sin embargo, su hermano y el señor Miguel León se presentan en el potado. ¿Van a llamar a los representantes del Wong Wong? Ah, por supuesto que sí, pero quiero decir adicionalmente algo muy importante, Rosa María. El argumento que dio el señor Chejade, diciendo que la denuncia del general Teta era por una venganza, porque había sido mandado al retiro, afecta al actual director general de la policía y al general Gamarra. Porque, sin esa lógica, entonces, como él les hizo una cena de agradecimiento, porque le dio seguridad cuando no le correspondía, entonces los han promovido uno al director general y a otro en unas... Ahora, no parece que hubiera en este caso una relación de toma y daca, ¿no? El señor se reúne con esta parejita el día jueves 7, y los de abajo el domingo. O sea, no hubo ni siquiera la oportunidad de coordinar el operativo, ni de nada. Ahora, ¿qué te quiero decir? Cuando yo fui primer ministro, en los 14 años que fui primer ministro, ya había una sentencia para hacer un desalojo. Por eso, parece que... Pero, en el ámbito del Poder Judicial, si no, lo que había es que el fiscal dos veces había suspendido la ejecución porque no había condiciones. Porque socialmente es un diario. Exactamente. Y luego pasó un incidente de que un caldero de Casagrande paró por un incendio y comenzó a escasear el azúcar, y tuvimos que ir con el ministro de Agricultura a Andahuasi, y ahí conocía al señor Gullo Ruiz, porque queríamos comprarle las 6 mil bolsas de azúcar. Ahora, lo curioso de este caso es que el señor Gullo Ruiz, representante de los trabajadores de Andahuasi, es miembro de la bancada de... Se sienta en la índice. ¡Claro! ¡Del nacionalismo! Lo único que tenía que decirle es, oye Gullo Ruiz, que los muchachos se porten, déjenos entrar, ¿no? Pero habría que preguntarle a Gullo Ruiz, congresista, que además tiene una serie de procesos, si el señor Chejar alguna vez le habló de Andahuasi. Sería muy interesante saberlo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Gullo Ruiz ha sido un dirigente de los trabajadores de Andahuasi conocido. ¡Claro! Y por eso es que cuando nosotros fuimos, ellos nos recibieron con mucha resistencia, porque creo que queríamos intervenir para sacar el azúcar, pero nosotros quisimos comprarla, 6 mil bolsas de azúcar. Claro, lo único que queremos es comprarla para... Y no se pudo sacar justamente porque había el mandato judicial, y porque además en el camino habían convoys de la otra parte que impedían que saquen el azúcar. No, ese es el lejano oeste. Ahora, cualquier intervención ahí hay que medirla porque va a generar un enorme costo social. Bueno, yo les agradezco a los tres, les deseo mucha suerte, parece que ya tenemos oposición, no teníamos, se están organizando los muchachos. Sí, se están sumando. Se están sumando. Sí, sí, sí. Sí hay oposición. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a una pausa y regresamos con imágenes de la muerte de Muadar Gaddafi. Volvemos. Ya, muy bien.